... En Plaza de España, 8 de Alcañiz... ...se erige Hotel Cafetería Guadalope... ...referente desde 1968 de la hostelería en la ciudad... ...la cafetería ofrece a sus clientes un amplio abanico de tapas... ...montaditos, bocadillos, platos combinados... ...y ensaladas que os invitamos a degustar... ...su cómoda terraza exterior se encuentra en la fachada este... ...del edificio a los pies de la monumental excolegiata Santa María la Mayor... ...y junto al antiguo Mercado de Abastos... ...Cafetería Guadalope nos presenta su cóctel Pantera Rosa... ...un combinado refrescante ideal a cualquier hora del día. ...un cuerpo de granizado de leche merengada... ...mezclado con ron de coco... ...y su base de grosella harán las delicias de los devotos del dulzor... ...se presenta en copa adornado con frutas rojas de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!